Volvamos pues a los textos. Recuerden que, primero, para leer bien el Evangelio, yo podría aquí subrayar infinidad de cosas, eh. Quiero recordar que un antiguo amigo mío, jesuita de la casa, que es Alonso Shekel, ha trabajado estos temas poéticamente de una forma increíble, y es él el que se harta de decir, cuidado con hablar de Jesús como de Dios. Es Dios. Pero lo que pasa es que en Jesús aprendemos que la frontera no existe. Es Dios Jesús. Y cuando dices, ¿y aquí cómo actúa? ¿Como Dios o como hombre? No lo sabrás jamás. ¿Por qué? Porque en él Dios es hombre y el hombre es Dios. Pero esto resulta que es igual para ti. Pero aquel que dice, mira, aquí Cristo actúa como Dios y aquí como hombre, este no es cristiano. Esto no es posible decirlo. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Camina sobre el agua. Puede ser como hombre nada más. De hecho, era como hombre porque Pedro, que no es más que hombre, anduvo sobre el agua y cuando se hundió Cristo, encima lo riñó. No toca hundirse. Un hombre que camina sobre el agua no se hunde. Si se hunde, algo falla. Fíjate. Y no al revés. Hoy diríamos, ¿qué anda sobre el agua? Debe estar loco como una cabra. No, no. El que no anda sobre el agua es el que está loco como una cabra. O como un hato de cabra. El que anda sobre el agua está en su sitio. Qué pena que no dominemos esta situación. Y además esta situación, repito, en que Alonso Shekel insiste tanto en esta forma poética, metafórica, que es que cuando hablamos en metáfora, es cuando hablamos de verdad. Y aquí decimos al revés. Bueno, esto es poesía. Ah, pues qué bien. Entonces tengo razón. No al revés, eh. Los materialistas, cuando te atacan como poeta, dicen que tú eres un iluso. No. El iluso es el materialista, que está en falso. El poeta, el que sabe decir verdades de una cosa a otra, transportarlas de una cosa a otra, el poeta, este está en el cogollo de la verdad. Cuando Dante dice el verde silencio de la selva, el silencio es verde. ¿Cómo que no? Está diciendo una verdad. La verdad, el silencio de la selva es verde. El de la ciudad no es verde. No. Esa es la verdad. Esto se llama metáfora, sí. La capacidad de transportar el ser de una cosa o su comportamiento a otra, esto se llama metáfora, esto es justamente lo real. Porque hay un punto, aquel de arriba, donde las cosas son comunes para todos. Y donde lo real, o lo que llamamos irreal, es lo más real que existe. Bueno, pues volvamos al tema de los textos y terminemos. Insisto en que el cristiano debe saber, y algún día practicar si hace falta, debe saber que este mundo de lo inmaterial es su propio mundo, y que no debe limitarse nunca a actuar desde abajo, sino desde arriba. Por otra parte, la idea de los milagros, aquí lo imposible, hecho posible, que es lo que hacemos, o lo que debe hacer el cristiano, debemos pensar que los milagros no son solamente los visibles. Un milagro visible está muy cerca de aquí. Resucitar un muerto está muy cerca de aquí, muy fácil, muy fácil, es casi material. Los milagros invisibles, estos están en el mundo de lo invisible. ¿Y cuáles son los milagros invisibles? O emitir energía positiva sobre el mundo, esto no lo ve nadie. Mucho más que resucitar un muerto, mucho más. Tienes un enemigo y mandarle simpatía, que cuesta, ¿eh? El emisor es difícil aquí. Mandarle simpatía, esto es mucho más, es un milagro invisible. Mucho más que resucitar un muerto. Y algún día, a lo mejor, al cabo de un año, va el amigo y llama a tu puerta, y dices, anda, acabas de materializar el milagro. Tú hacía un año que le estabas convirtiendo a tu enemigo, al final ha caído. Y hoy mismo, lo que estamos sufriendo, dudando, titubeando, no son más que energías titubeantes, deberían ser más seguras, que mandamos sobre el año 2000, el cual será mejor, gracias al invisible milagro que estamos haciendo hoy, los que tenemos fe, por lo menos. Milagros existen, son realísimos los milagres. Cuanto menos se ven, más reales son. Lo menos visto de la historia es Dios, y es lo más real que hay. Pero cuanto menos visibles sean las cosas, más cerca están de la realidad. Ahora sí podemos leer a San Mateo una vez más y sacar las consecuencias. Recuerden primero lo de San Marcos, no pudo hacer milagros. Recuérdenlo, porque a lo mejor se dice de tu propia tierra, esto se dice de Nazaret en Marcos, se dice de ti. Tú dices, yo no he resucitado jamás un muerto, no, ni yo tampoco, pero me pregunto una cosa, ¿será que Dios no lo ha podido hacer en mí? No pudo hacer milagros allí, ese allí puedes ser tú. Tú a lo mejor tienes alguna deuda con la humanidad, yo que sé cuál, y no se produce el milagro. Pero, pues será por culpa tuya, no pudo hacer milagros. Cuando tú te niegas a moverte en la inmensidad de Dios, Dios respeta tu materialidad, y no sucede el milagro. El de San Mateo era el de los ciegos, también el segundo, se acuerdan, iba rodeado con dos ciegos, y cuando llegaron a la casa Jesús les pregunta, ¿creéis que puedo hacerlo? Creer, ven, el acceso aquí se hace por la fe. ¿Os encontráis aquí? Porque desde aquí es posible. ¿Creéis que puedo hacerlo? Sí, pues lo hago. Hay otro ejemplo que no he recorrido, no he cogido aquí, y es del ciego, aquel famoso del camino de Jericó, que es más bonito todavía. Jesús, que es pillísimo, el hombre, claro, nos lleva de la mano, no te enteras. El ciego dice, Señor, que vea. Y Jesús dice, pues que se haga según tu fe, con lo cual te ha baldado, ¿eh? Fíjate, Señor, que se cure mi mamá que se está muriendo. Y Jesús te dice, que se haga según tu fe. Y tú dices, ah, se muere tu madre, seguro, seguro, seguro que se muere. Claro, es que te compromete. No podía haber dicho Jesús, sí, hombre. No, no pudo decirlo. Si tú estás por aquí, yo aquí puedo hacer poco, esto es muy limitado. Y lo que tú me pides es por aquí, por una cierta altura, pero ya de aquí dentro, ¿eh? Tú me pides ver. Y como es un ciego de nacimiento, esto es difícil. Y Jesús, que es malo, dice, que se haga según tu fe. Y maté, estoy vencida. Y vio. La fe era grande. Supón que hubiese tenido... Se quedaba con cataratas. Seguro que se quedaba con cataratas. Qué curioso, ¿verdad? Y leemos el Evangelio mal, cuando esto es un mundo en el cual Jesús nos mete. Y tú dices, nos arranca de la vida real y nos mete. ¿Cómo que de la vida real? Nos lleva a la vida real. Jesús nos desencarna del hombre. No, no, el corazón del hombre está aquí. Jesús nos lleva hacia el hombre. Todo esto que estoy diciendo. No es que Jesús nos coge de la humanidad y nos lleva a la inhumanidad. No, Jesús nos coge, Dios en el hombre, el principio de la lección. Jesús nos coge y nos lleva a lo más nuestro que tenemos. Eres hombre, es capaz de creer. La grandeza del hombre es aceptar lo que puede y aceptar lo que no puede. Tú puedes creer, sí, los dos ciegos. Al otro ciego, que se haga según tú crees, según tu fe. Ya que el hombre es una fiesta monumental, que vio enseguida. Vio enseguida. Bueno, pues ahí está el mundo del hombre. Tú crees que esto se puede hacer y sientes que hay que hacerlo. Pues cree de fortiter. Cree con toda la fe que puedas. Porque el milagro se hace. Milagro no, porque estas son las capacidades del hombre. He dicho que esto nos pertenece, es nuestra propiedad. Nos damos cuenta de lo que podemos y no usamos. Nos van a enterrar sin haber nacido, ya verán. A ver. Si los millones de posibilidades que tenemos, las tenemos inéditas. Tenemos el cerebro por estrenar. Sí, porque apenas pensamos lo que podemos pensar. Y Marcos 16, 17, para terminar. Cuando tengan tiempo, no dejen de leer los milagros del Evangelio, porque son maravillosos todos, claro. Pero sobre todo son maravillosos por la lección. Los evangelistas recogen lo que les parece para instruir la fe, la fe de los cristianos. Es la despedida de Jesús cuando ya se despide de sus discípulos y se queda con ellos de esta manera. Como los ha llevado al territorio de la dimensión verdadera del hombre, que es allá arriba, les dice. A los que creyeran, otra vez la fe, creer es la fe. En castellano a veces confundimos. Fe es fe y creer es creer. El sustantivo de creer es fe, no creencia. Ortega sabía esto un rato. El sustantivo. Otras lenguas tienen lo mismo. Por ejemplo, los alemanes dicen, glauben es creer y es glauben es fe. Es la misma raíz. En castellano no, fides, del latín fides, y creer de credere. Pero siempre hay que juntarlo. Cuando hablamos de fe, hablamos de creer. El verbo de la fe es el verbo creer. Pues bien, a los que creyeran, por tanto a los que tuvieran fe, les acompañarán estas señales. Vean cómo todas se mueven en el mundo de arriba. Es decir, dentro de la materia esto no es posible. Les acompañarán estas señales. En mi nombre echarán demonios. Cógenos ustedes un cuchillo y echen demonios. El cuchillo es mundo material. A cuchilladas no sale ni un puñetero, ni el más tonto de los demonios sale a cuchilladas. Está más allá del cuchillo el demonio. Sea lo que sea el demonio, ya también lo tengo explicado. El mal, el mal, tú tienes una persona, tú, por ejemplo, tienes odio en tu corazón. Esto es un demonio, evidentemente. Saca un cuchillo y empieza a cuchillarte. No, no sacas el odio. ¿Ves? Se saca de otra manera. A los que creyeran, los que tengan fe, les acompañarán estas señales. En mi nombre echarán demonios. Segundo, esto funciona muy bien, sobre todo en tiempos de turismo. ¿Hablarán lenguas? ¿Qué más quiere uno? Con lo que cuesta hacerse con tres o cuatro lenguas mal habladas. Con lo que cuesta, pues fíjate. Hay un lugar donde uno habla lenguas desconocidas, evidentemente. Sí, sí. Claro que sí. Y esto dice, sí, claro. Dios las sabe todas. No, no. Hay un lugar donde el hombre puede hablar lenguas y darse a entender. Es el lugar de la fe. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa un montón de cosas. Yo he asistido a una de estas. Ustedes han oído hablar del padre Lombardi, seguramente. El fundador del Mundo Nuevo. Bueno, pues yo estudiaba en aquellos tiempos. Y le seguí a ratos. También era jesuita, tenéis gente ilustre. El padre Lombardi era un hombre que hablaba italiano, hablaba español a su manera, pero le hablaba y hablaba un poco de alemán. Pero lo curioso es que cuando se metía en lenguas diferentes, no tenía soltura de lenguas, pero todo el mundo le entendía y nadie jamás se fijó en un disparate del padre Lombardi. Es por ahí por donde anda Jesús. Hay una forma de hablar desde el corazón, cargando las palabras que pueden ser titubeantes o inseguras, de una vibración tal cordial o espiritual, que el que las recibe, recibe el mensaje a través de la palabra, pero colando la palabra. Colándola. Se queda con el mensaje y desecha la palabra. Y no se entera. Esto se da. Esto se da. Y no creo que sea muy difícil lograrlo, ¿verdad? Hay que transmitir. A veces no tenemos para transmitir más que la palabra, somos muy pobres. Uno puede transmitir a pesar de la palabra. Este es más rico. Bueno, pues hay un lugar donde se hablan lenguas, donde se hablan lenguas, y sigamos todavía que quedan unas pequeñas cosas. Entre tanto, creo que he perdido el punto. Tomarán en las manos serpientes. Esto ya en el norte de África lo hacen muy bien, y en India también. Pero puedes dominar un animal, todo el mundo lo sabe. Cualquier clase de animal puede ser sometido al hombre. Depende del hombre, no del animal. Está claro que un hombre con el corazón en tumulto, tú acércate a un perro temblando, tú verás. El perro se entera inmediatamente, muerde enseguida. Acércate a un perro seguro tú, no cuesta mucho dominarlo. Por duro que sea el perro. Con un león, yo no me atrevo porque... Pero seguro que se puede. Sí, ángel Cristo lo sabe, pero... A ratos. Pero sí, es decir que, así como los animales y las plantas pertenecen al mundo material, ciertamente con un asomo ya al otro mundo, el hombre que se mueve en su propio mundo, claro, desde aquí, domina el mundo material. Ciertamente las serpientes y los leones pueden ser domados. Y no solamente domados, sino queridos. Y se entera el animal cuando es querido. Se entera. Y si bebiera en ponzoña, no les dañará. Y aquí un dominio sobre lo vegetal, por ejemplo, sobre la química. Se puede. Ya saben que los indios, o por los lamas, lo dominan perfectamente. Estos toman venenos o ácido sulfúrico por litros. Y no pasa nada. Pondrán la mano sobre los enfermos y los curarán. Es decir que el hombre que tiene fe posee el secreto de curar todas las enfermedades. Claro, si las enfermedades no son más que una disfunción somatizada del mundo espiritual. Todas, todas. Todas. El espíritu somatiza en el cuerpo con un grano, con una pústula, por lo que sea, tiene una enfermedad espiritual. Entonces, si desde el espíritu terminó la situación, claro, entonces Jesús tiene otro tema que hoy no me toca tocar, pero que es muy bueno. Cuando va un paralítico, ¿para qué le curen? Claro, el paralítico que tiene fe y los que le llevan, los que lo sueltan por el techo también tienen fe, se meten en este mundo. Y, claro, metido aquí con fe, lo ponen delante al paralítico a ver si Jesús lo cura. Y Jesús, dando una lección de propina, pero que es buena lección, empieza diciendo, tus pecados te son perdonados. Para eso no vengo yo. Basta ir a un confesonario y lo arregla un cura vulgar, hombre. Sí. Fíjate. Tus pecados te son perdonados. Claro, ya están los fariseos. Noten bien, ahí está toda la malicia. Los fariseos son los representantes oficiales de la teología. O sea, los sabios de Dios. Dicen, este se equivoca. Claro, el teólogo se pone el dedo. Este se equivoca. Perdona pecados y sólo Dios puede perdonar pecados. Es Jesús que es un hombre, pero que vive aquí en lo que ellos llaman Dios y que es del hombre. Jesús dice, ¿ah, sí? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Guapo, levántate y anda. Y se puso de pie y anduvo. Con lo cual, el paralítico anduvo y los fariseos se quedaron con dos palmos de boca. Pero no se curaron. Se quedaron en su materia religiosa. La religión es una forma materializante si no tenemos cuidado. A los fariseos, su religión les impedía hacer milagros. Y más, y les impedía admitir que se pudiera hacer milagros. Así que el paralítico se curó, pero el Señor no solamente le curó la parálisis, que esto es como lo que les dije el otro día. Acuérdense bien que esto tiene mucha importancia. Tú vas por la carretera sentiendo una lucecita roja en tu salpicadero. Uf. Ay. ¿Qué haces? Continúas. No, hombre, eso puedo quemar la culata o el motor entero. Y enseguida que llegas a un garaje, pues paras. Y a mí que tengo aquí este indicador rojo encendido y el chico dice Oiga, señor, esto es el agro. Yo, rápido. Con unas tenazas y corta un cable. Ya está. Ya no se entiende. Ya puedes continuar. Puedes continuar. ¿Qué ha hecho este señor? ¿Te ha matado el síntoma? Pero te ha arreglado nada. Das dos pasos más y el motor se quema. No está en apagar la luz que te avisa. Está en arreglar el mal. Jesús es igual. La parálisis es un aviso, es una luz. Algo no funciona. Y Jesús que lo sabe dice Yo te arreglo no la lucecita y te la apago. Te arreglo el motor. Te juro tus pecados. No peques y esto está arreglado. Con lo cual estamos en las profundidades. Y otra vez cualquier situación de aquí un grano que sale por aquí tiene su raíz aquí. Y por eso desde aquí se llega aquí. Esto es un síntoma. Es un síntoma. Y Jesús dice te son perdonados tus pecados. Actúa desde aquí. Bueno, pues queridos amigos esto es el mundo nuestro. Nos hemos perdido por aquí mucho tiempo porque es tan bonito el paraíso de la materia. Pero no hay más que una profecía. A través de él hemos de meternos por este. Desde aquí todo lo imposible es posible. Al creyente todo le es posible. Omnia posibilia sunt. Y no lo olvidemos. Si no curamos la guerra del golfo es que nos falta fe. la podemos curar sin fe. Seguramente sí. Y seguramente se curará sin fe. Esperemos. Pero mucho mejor sería que la curáramos con fe y que nos valiera para desembocar en este mundo de la fe en el cual todas las cosas son posibles. Muchas gracias. Espero no haber visto.